Voy a tirar la abuela, eh Hostia, que alto es, tío Es más alto que esquimbar el cabrón ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Gátalo! El Adri dice que alto es, lo controla hasta el género A ver si lo entiende, que eres un experimento En el fondo, en el barrio, todos fuimos buenos Algunos quisimos ser raperos, otros cuidar su pelo A ver si entiende, primo, que yo soy más bueno En la batalla tú me comerás los huevos A ver si entiende, que eres un deficiente Que tú estás muy verde y la ronda la pasas si yo quiero Si yo quiero, pero eres un subnormal Primo, si yo soy tu padre, yo te enseño a rapear Sabes lo bueno de tu nivel actual Que cuando tocas fondo no puedes bajar más No pillas putas, eres malo como raper Encima, en verdad, tu pelo es una mierda Tienes la estatura del puto LeBron James Esa preparada es sacada de tu Block 6 Mi Block 6, más quisiera fiera en la puta vida Igual hartú mi freestyle Es lo que pasa, tú no eres rapero, eres una hiena Cuando vas solo te comes una mierda A ver si entiendes, solo pasas algo en grupos Y encima eres el más puto de ellos Es lo que pasa, que yo siempre voy al cuello Tú quieres hacerlo, pero ponlo yo a morderlo Eres una mierda, hoy vas a besar el barro Quieres que le tire, jugaré con un sonido malguarro Me dices de grupos, no te comas el tarro Soy Fernando Alonso, el hombre que ganaste tiré del carro Que pasa puta, eres tú malo como raper Te tiro cosas que no entiendes, por eso te aplasto Te comes la boa, porque eres un cloroplasto y un zorro ronoa Pero en la manoja, Tori Hancho Fernando Alonso, hoy me comen los cojones Así yo te lo juro y cosí recito mis patrones Fernando Alonso está muy bien, pero yo soy raicone Siempre doy la sorpresa y hoy me llevo pole A ver si entiende, primo, quien marca los cojones Para hacerlo, primo, y marcar las direcciones Es lo que pasa, primo, que yo siempre arraso No me gana si tienes la cabeza de un puto cedal paso Última De un puto cedal paso, pero no te te doy la ronda Pego golpes de muayda y tomo en longback Yo soy Alonso y tú eres raicone, eres de campello Hoy raicone los puernos te pone Porque se ha ido a Malta, zorra, ¿qué te pasa, bro? No eres buena o sobresalta, enraja quita en culo El raic se fue pa' Malta, aquí no estaba seguro Tú eres una guarra y esto es un 12 a 1 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué pasa ese ruido ahí, hostia? Jurado en 3, 2, 1 ¡Pasa Juárez!